... Josef Fritzl nació el 9 de abril de 1935 en la pequeña ciudad de Amstetten, en la Baja Austria. Su padre, un alcohólico empedernido, abandonó a la familia cuando Fritzl tenía 4 años y nunca más volvió a tener contacto con él. Tras luchar como soldado de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, murió en el campo de batalla en 1944. Su madre, Maria Fritzl, fue detenida por discrepancias con el régimen, dejando al niño solo y en un orfanato durante meses. Al terminar la guerra, la madre de Josef se volvió más irascible que nunca. Maltratando constantemente a su hijo, al que insultaba con frecuencia. Como el propio Fritzl aseguraría a su psiquiatra en 2008, su madre no paraba de recordarle que el único motivo por el que había tenido un hijo era para demostrarle a su marido que no era estéril. Recuerda también que le prohibía actividades tan comunes entre niños como jugar con compañeros o simplemente tener amigos. A los 15 años, Josef se revela por fin contra su madre. Se enfrenta a ella y empieza a cambiar su comportamiento social. Años de abusos combinados con extrañas normas sociales convirtieron la adolescencia del joven en la deuna social. Poco a poco se convirtió en un mirón al que le gustaba asomarse a las ventanas de los vecinos y escuchar mientras mantenían relaciones sexuales. Antes de la mayoría de edad, Josef huye a Linz, una ciudad austríaca industrial a varios kilómetros de su pueblo natal. Acababa de terminar los estudios de ingeniería y era la ciudad propicia para encontrar empleo. Allí conoció a su mujer, Rosemary, cuando ésta apenas tenía 16 años. Consiguió un empleo y empezó a formar una familia. Tuvo dos hijas y un hijo al poco de contraer matrimonio. Y rápidamente se convirtió en un miembro respetable de la sociedad. Pero todo ello lo echó por la borda en 1967. Se obsesionó con una joven enfermera y la esperó a la hora de salida del trabajo. Comenzó a perseguirla de manera rezagada durante todo el camino a su casa, donde esperó hasta que se hiciera de noche. Cuando oscureció y todo el barrio se quedó dormido, forzó su entrada dentro del domicilio hasta la habitación de la mujer. Que dormía junto a la cuna donde también descansaba su bebé. Allí, apenas a un metro de distancia de la criatura, la violó brutalmente. La mujer logró imponer una denuncia ante la policía austriaca y Fritzl fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel. Pero al salir de prisión, Joseph decide mudarse con su familia de vuelta a su pueblo natal, donde nadie sabía nada de su pasado. Desde el principio, Fritzl tuvo comportamientos abusivos y violentos con sus hijos. Era experto en generar terror y concentró la mayoría de su maldad en su cuarta hija, a la que desde muy pequeña controló y evitó que se acercara a las demás personas. Desde los 11 años, Elizabeth fue violada por su padre. Harta de esta situación, empieza a planear cómo podría escaparse de la casa. Comienza a trabajar de camarera en un restaurante para reunir dinero y después huye a Viena con un amigo. Estar lejos de su casa no duró demasiado, ya que su padre denuncia la desaparición, la localiza y trae de vuelta. Lo que nadie sabía en 1984 es que, además de sus conocimientos en ingeniería, Joseph Fritzl se había apuntado a cursos de formación sobre electricidad. Y durante los últimos 10 años, había realizado reformas en su casa de dos plantas del centro de Amstetten. Mientras todos pensaban que estaba cambiando el tejado, en realidad estaba construyendo minuciosamente un pequeño apartamento subterráneo. Un espacio al que se accedía por un pasillo angosto y a través de una puerta de hormigón de 300 kilos que se abría con un código que solo conocía al patriarca. Una tarde, cuando la casa estaba sola, Fritzl le pidió por favor a su hija Elizabeth que le ayudase con una tarea en el sótano. Ella, sin saber que esa sería la última vez que viera el exterior, aceptó. Le ayuda a colocar la puerta a su padre. Esa puerta que pronto le privaría de libertad. Cuando terminan la tarea, Fritzl le acerca un pañuelo con éter a la boca y a la nariz, drogándola, durmiéndola. En ese momento, la joven tenía 18 años. Ahí comienza su calvario. Su padre ya lo tenía todo planeado y le dice a su esposa e hijos que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa. Al principio, su familia dudaba de esa historia, pero con el paso del tiempo se fueron convenciendo poco a poco. Cuando tuvo a su hija atada, encerrada, sometida en el zulo, Joseph comenzó a violarla indiscriminadamente durante cuatro años, hasta que tuvo a su primera hija. Kerstin nació en 1998 y le siguió Stephen solo un año después. Ambos llegaron al mundo en el propio sótano, sin ayuda médica, y solo con los propios medios de los que disponía la joven para atenderse a sí misma. Unas tijeras y un par de toallas. Las violaciones no cesaron mientras Joseph mantenía una estricta presión sobre su segunda familia. Les instaló una televisión para que pudieran tener una noción del mundo real mientras se criaban en el zulo. Les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y les castigaba cortándoles la luz durante días o negándoles la comida. En 1992 nace Lisa, la tercera hija, nieta, fruto de las violaciones a Elizabeth, y lo hace con una enfermedad que le afecta al corazón y que haría imposible que pasase su infancia en el zulo. Por ello, su padre, su abuelo, idea un nuevo plan. Deja a Lisa en una cuna abandonada en la misma calle donde reside la familia, junto a una supuesta nota de la madre de la criatura, en la que pide que se hagan cargo de la niña por su dura enfermedad. Así Joseph fue capaz de criar a la pequeña al margen de sus dos hermanas, en la parte de arriba de la casa, y junto a su mujer y abuela de Lisa, Rosemary, una jugada que repitió con Mónica, que nació al año siguiente. Tras el nacimiento del cuarto hijo en el año 94, Fritzl permite la ampliación de la prisión de 35 a 55 metros cuadrados, obligando a Elizabeth y a sus hijos a trabajar excavando la tierra con sus propias manos durante años. No obstante, las complicaciones llegaron con Alexander y Michael, dos gemelos que nacieron en el 97. Michael llegó al mundo con una complicada enfermedad que no pudo superar, falleciendo en apenas dos días. La solución de Joseph fue incinerarlo en el horno de la casa. Tanto Alexander como Mónica pasaron a vivir junto a Lisa y sus abuelos, por increíble que pareciese. No obstante, algunos vecinos empezaron a sospechar de que Elizabeth dejara un total de hasta tres niños en la puerta de la casa de sus padres, sobre todo después de, supuestamente, haberlos rechazado para siempre. Una situación en la que los antecedentes penales de Fritzl podían haber resultado cruciales de no ser por un pequeño detalle. En la legislación austríaca, cualquier registro penal desaparece a los 15 años de cometerse el delito, como si no hubiese ocurrido nada. Félix fue el último niño en nacer, y como sus hermanos más mayores, le tocó pasar su infancia en el sótano. Los dos hermanos mayores, Kerstin y Stephen, sufrían de enfermedades constantemente, producto de la delicadeza de su sistema inmunológico. Ambos habían pasado hasta 19 años en una habitación de 80 metros cuadrados, escondida detrás de una estantería y sin recibir ninguna luz solar. Sus cuerpos eran particularmente débiles, y el de Kerstin llegó a resentirse hasta tal punto que comenzó a dar señales de un fallo multiorgánico. Elizabeth, aterrada, convenció a Joseph de que la llevara a un hospital, escondiendo una nota de auxilio entre sus pantalones. Los médicos indujeron a Kerstin en un coma, y encontraron el mensaje entre la ropa, alertando inmediatamente a las autoridades que emprendieron la búsqueda de la joven, desaparecida en el 84. Era el año 2008, y Elizabeth, si es que estaba viva, debía tener unos 42 años. La noticia saltó en los telediarios, fue de lo más hablado en el momento, ocupó todas las crónicas, todas las tertulias, y llegó hasta esa pequeña televisión con la que Elizabeth llevaba entreteniéndose más de 20 años. Esperanzada descubre que la están buscando, y vuelve a insistir de nuevo a su padre en que la deje ir al médico, siendo en esta ocasión ella misma la que necesitaba asistencia. Cegado quién sabe si por la confianza, o por unas ganas ocultas de unificar a sus dos familias, Fritzl dejó que su hija saliera por primera vez del zulo en el que llevaba aprisionada desde hace más de 20 años para ir al médico. Allí, relató a la policía todos los abusos sufridos. Los agentes no tardaron en detener a Joseph, que confesó los crímenes y liberó a los tres hijos encerrados en el sótano. Así, pudieron reunirse con sus hermanos por primera vez, unos hermanos que habían vivido durante 15 años en el piso de arriba, mientras ellos no veían ni la luz del día. Tras descubrirle el horror que había debajo de la casa, se le realiza una evaluación psiquiátrica a Fritzl y deciden imputarle finalmente por los delitos de violación, esclavitud, incesto, homicidio y secuestro. Joseph fue condenado a cadena perpetua y a vigilancia psiquiátrica constante. La familia se encuentra en paradero desconocido, protegidos por el gobierno, después de un largo proceso de recuperación psicológica con los mejores especialistas del país. Se les llevó progresivamente a cenas, a campamentos, a centros de ocio, así como se les animó a realizar actividades deportivas. Kerstin y Stephen aún tienen problemas de piel e inmunológicos, y la recuperación de ese fallo multiorgánico de la hija mayor de Fritzl fue lento y doloroso. Esta historia ha inspirado novelas, películas, canciones, y más de 20 años después, sigue siendo uno de los relatos más terribles del crimen moderno. Al ser entrevistado por el diario alemán Bild en 2010, el periodista Wolfgang Eineter le preguntaba si se arrepentía de lo ocurrido a Fritzl. De eso prefiero no decir nada. Lo que había entre Elizabeth y yo era amor, explicaba el criminal desde su celda. Solo quiero salir de aquí para cuidar a mi mujer, Rosemary, pero le he escrito ocho cartas y no me ha contestado a ninguna. ¿Será que ya no me quiere? Años después de ser condenado, decidió publicar una polémica biografía en la que da libertad a sus peores instintos. Se burla de sus horribles crímenes y le pide una segunda oportunidad a su esposa, a la que dice que tiene que explicar muchas cosas. ¡Gracias! 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 Y iniciamos esta segunda temporada, como no podría ser de otra manera, con Pedro Riutort. Buenas tardes, días, noches, Pedro. Hola, buenas tardes, días, noches, Javi. Y nada, en primer lugar, darte las gracias por contar conmigo en esta segunda temporada. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que estoy encantado de estar contigo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí una segunda temporada más al pie del cañón, que la hemos iniciado de una manera muy chocante, con uno de esos crímenes que se quedan en la retina y que se han quedado en la impronta, en la cultura popular. De hecho, yo lo he oído más de alguna vez en alguna serie. ¿Por quién me tomas? Por el monstruo de Amstetten. O sea, es un crimen que se ha quedado grabado por la brutalidad del mismo. Lo estábamos comentando justo antes de empezar el programa. Es que no hay otro objetivo. Es brutal. Sí, lo cierto es que yo conocí el caso en su día, cuando... ¿Quién no? Porque quiero decir, fue un caso desgraciadamente muy mediático. Digo desgraciadamente porque, aunque creo que una parte de esa difusión sirve para concienciar a la gente de las atrocidades en las que se gestan algunas veces en algunas familias, porque hay que remarcar que este es un caso que ocurre en una familia y es un tema que a mí siempre me ha fascinado para escribir o para hacer un guión o para llevar al cine. Esos dramas familiares entre cuatro paredes que muchas veces, cuando salen a la luz, nos sorprenden terriblemente o negativamente en este caso, pero que al mismo tiempo nos atrapa. Desde luego, yo que lo he revisionado hoy, bueno, hoy, estos días, y he estado viendo también algún vídeo por ahí para tener un contraste, he encontrado un documental de Odisei, también del canal Odisea, y bueno, que no desconocía ciertos pasajes, ciertas cosas que me han dejado estupefacto. Me he quedado muy impresionado de nuevo. Esta semana, cuando te dije, vamos a tratar este caso, y pues refrescamos un poco la memoria, te mandé un artículo en el que salía una imagen de este hombre, de Josef Fritz, y tú lo primero que me dijiste es, qué miedo, qué asco, ya simplemente la imagen. Sí, porque tiene una mirada que a mí me impone muchísimo, ¿no? No es el caso, fíjate, de algunos asesinos, que imagino yo que debe cambiarles esa mirada, ¿no? Pero en el caso, hay asesinos que tienen una mirada, a mí me lo parece por lo menos, como pícara dulce, pero este es que es una cosa que, no sé, la foto por lo menos donde aparece es terrible, ¿no? Yo lo primero, con lo que quería abrir el programa, es hablando de la personalidad de este hombre, ¿no? Porque, bajo mi opinión, no estamos hablando de un ser humano normal, estamos hablando del mal hecho persona, un señor cuyo único objetivo en esta vida era hacer el mal. Alguien que viola, que ha cometido crímenes que nunca conoceremos, que es capaz de abusar de su hija, de construir esa suerte de zulo para encerrarla, de violarla durante más de 20 años, de tener hijos con ella, es que es vomitivo, es repugnante. Sí, bueno, el perfil de este hombre no es un perfil fácil, porque, por lo que yo he podido leer, tenía una madre muy posesiva y parece ser que un poco violenta, ¿no? Un poco bastante. Eso te quería preguntar, porque estudiando la biografía de este señor, pues un padre alcohólico que les abandona para irse a la guerra, acaba muriendo en el frente, la madre es detenida por sus opiniones políticas, él está varios meses solo en un orfanato y cuando vuelve la madre, pues parece que hubo unos casos de malos tratos, incluso se llegó a insinuar que podía haber abusado de él también. No sé si crees que esa relación con su madre, esa infancia, pudo influenciar en el psicópata, en el monstruo en el que se convirtió, o piensas que hay gente que lleva ya el mal en los genes. Bueno, creo que existen las dos vertientes, fíjate, creo que la segunda vertiente, que es la gente que lleva el mal en los genes, es una opinión personal, esto lo digo para los haters, tranquis haters, o sea, esto no es más que una opinión. Quiero remarcarlo en esta segunda temporada, no me voy a cansar de repetirlo, porque a veces la gente confunde opinión con tesis o con, no sé, es una opinión, pero yo creo sí que existe un grupo muy minoritario de gente que lleva el mal en los genes, y luego hay otro tipo de gente que por desgracia tienen una serie de vivencias, sobre todo en la infancia, en los primeros años de infancia, que les marcan de por vida. Véase el caso que a mí no tiene nada que ver, pero me recuerda un poquito con el caníbal de Rotterdam, que también fue abandonado por el padre, se quedó con una madre, en este caso la madre era una madre muy posesiva, que a lo mejor, como bien decía el caníbal de Rotterdam, pues lo utilizaba un poco para, digamos, no sé, tener esa especie de prolongación, porque yo creo que en ambos casos estas personas lo que llegan a confundir, sobre todo en este que estamos tratando ahora, es que ellos creen que sus familiares y sus hijos son una prolongación de ellos, que son un terreno o algo físico que les pertenece sin más, o sea, yo creo que eso está más que claro, entonces sí, evidentemente aquí hay un componente familiar que pudo marcarle muy negativamente, que parece ser que le marcó, pero claro, lo que decimos siempre, también debe haber algo genético, porque entiendo también que otra persona en esa situación, pues no acabaría comportándose así. Mira, antes de seguir con el caso, me ha gustado eso que has recalcado, viendo los comentarios, algún comentario que hemos tenido en YouTube, en ciertos casos, yo vuelvo a reiterar algo que ya hemos dicho en varios programas, aquí presentamos casos, se hace una narración de los hechos que hay sobre ese caso, de la investigación policial, de todos los datos que tenemos, y esto es una tertulia, nosotros consultamos fuentes y al final vertimos nuestras opiniones, siempre informándonos de la mejor manera, yo, de verdad, si hay alguno de nuestros oyentes, como en alguno de estos casos parece ser, que tiene una información de la que el resto del mundo carecemos, pues yo le invito a que se una y no se escude bajo el anonimato de los comentarios de YouTube, ¿no? Claro, efectivamente, sí, que hay que decir también que la mayoría de comentarios son positivos, son positivos, pero yo he querido recalcar esto porque siempre está el hater escondido detrás de un seudónimo o tal, que está esperando a que te equivoques, que está esperando, bueno, pues yo le diría, mira, relájate, si te parece una mierda lo que digo, estupendo, pero quiero decir, no olvides nunca que es una opinión, no es una tesis, no siento cátedra, yo no me dedico a esto, yo tengo otra profesión, yo no soy periodista, aunque me hubiera encantado estudiar periodismo y tengo unas nociones de psicología básicas y con eso, básicas, bueno, no tan básicas, pero quiero decir, con eso ofrezco una opinión, siempre desde mi punto de vista, entonces, quiero decir, la diferencia que yo creo que en España no entiende mucha gente es que una opinión no debe rebatirse, o sea, debe debatirse más no rebatirse, o sea, es tu opinión, es mi opinión, bueno, pueden coincidir, no, pero no es una cosa, no sé, es donde veo ahí, si yo o tú fuéramos de médicos o de psiquiatras renombrados, pues entonces, pues sí, nosotros, yo creo, en mi caso, me empapo de la información que tengo alrededor, sobre todo, por ejemplo, de este caso, ¿no? y de ahí saco ciertas conclusiones que pueden estar erradas, evidentemente, pero como tú bien dices, es una tertulia. He hecho este impas, digamos, porque me apetecía aclarar ese punto y yo, desde luego, invito a cualquier oyente que vea que puede aportar algo a que lo aporte, pero siempre eso, desde el respeto, porque al final es un podcast que hacemos con muchísimo trabajo detrás, con muchísima dedicación y agradecemos cualquier tipo de aportación que sea positiva, no un comentario negativo porque sí. Pero bueno, he hecho ese impas, decía, hablaba de esos crímenes que nunca sabremos de Josef Fritz porque se le llegó a investigar tras su detención, tras la detención del monstruo de Amstetten, se le relacionó con uno de los asesinatos sin resolver, más conocidos de la historia criminal de Austria, la muerte de Martina Poche hace más de 30 años, además de otros tres casos, ¿no? Asesinatos de al menos cuatro mujeres, digamos, entre el año 66 y el 2007. La primera sería Martina Poche, joven de 17 años, raptada, violada y finalmente estrangulada en un lago muy cercano a la casa donde Fritz y su esposa poseían un hospedaje, una casa de huéspedes. Además comentaban las testimonios de la época que esa chica se parecía mucho a la hija de Fritz, Elisabeth. Y también hablaríamos de Anna Neumeyer, también de 17 años, muerta por un disparo de escopeta cerca de donde trabajaba Fritz en el 66, Julia Kugger, de 16 años, que desapareció cerca de la casa de Fritz en 2006 y por último Gabriela Superkova, de 20 años, asesinada y violada muy cerca de donde Fritz veraneaba en 2007. O sea, digamos que era un hombre que allá donde iba le seguía el crimen, ¿no? Sí, yo desconocía, la verdad, honestamente, yo conocía el caso de su hija y de los siete embarazos, creo que eran, y de la tortura que debió sufrir esa pobre chica, pero desconocía que además hubiera un reguero de sospechas en torno a él sobre el asesinato de estas cuatro chicas, que es una cosa que también me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque, claro, entiendo que no se le podrá acusar a no haber unas pruebas directas o concluyentes de que fue así. No hay pruebas de ADN que le puedan relacionar con los casos, pero resulta cuanto menos llamativo que sucedan siempre tan cercanos a su entorno, ¿no? Claro, y también supongo que pasados o transcurridos tantos años, incluso no se le puede igual inculpar ya de la causa prescrito, no lo sé. No sé si funcionará igual allí que aquí la ley, pero... Lo que sí que es cierto es que sí se le llegó a pillar en el 67 tras violar a una joven enfermera, a la que persiguió de manera rezagada durante todo el camino hasta su casa, la esperó hasta que se hizo de noche, y cuando por fin pudo entrar en esa casa de noche, la violó junto a la cuna donde también descansaba su bebé. La violó apenas a un metro de la criatura brutalmente, es que resulta también repulsivo. Lo es, yo por eso creo que está en este caso muy bien escogido el nombre del monstruo, porque realmente era un depredador, era un monstruo horrible, ¿no? Que, ojo, que los hay peores, ¿eh? También te voy a decir que una vez que empiezas a leer sobre casos asesinados... A este, ¿por qué le han pillado? Sí, efectivamente, pero además quiero decir, no lo estoy disculpando porque es un monstruo evidentemente, pero bueno, por lo menos no mataba a todas sus víctimas o no se ensalzaba, no sé. Quiere decir que, bueno, sí es monstruoso todo lo que hizo, pero bueno, por lo menos la enfermera en este caso, pues pudo contar la historia, ¿no? Sí, pudo denunciarle, pudo denunciarle y que se le detuviese, que al final, pues de poco sirvió porque este hombre sale en libertad y rehace su vida. Pero es que también volvemos a lo mismo, porque el Código Penal respecto a las violaciones de las mujeres, pues yo entiendo, creo, quiero pensar que en aquellos años estaba mucho más relajado y que, bueno, no tenía, a lo mejor, el peso mediático, social y la fuerza que tiene hoy en día. Es que, tristemente, es así. Sí, comentaba que sale de prisión tras cumplir condena, rehace su vida, se casa con su mujer, Rose Mary, que también tendrá un papel en la historia bastante testimonial. Sí, un personaje también, un poquito, que luego también hablaremos, que no sé yo, no sé yo. Sí, a mí también me resultan ciertas cosas, las encuentro un poco incongruentes en el relato de la historia. Exacto, me da entre pena y rabia. Y, pues bueno, tras tener hijos, desde el principio, pues Fritz tiene comportamientos abusivos, violentos con sus hijos. Según se comentó en los juicios, era experto en generar terror y concentraba la mayoría de su maldad en su cuarta hija, a la que desde muy pequeña, pues él controló, aisló, evitando que se acercase a las demás personas. Ya es a partir de los 11 años cuando comienzan las violaciones, comienza a abusar de su hija, de diversas maneras, ¿no? Se hablaba de que en un principio no hubo una penetración, pero hubo tocamientos, había abusos verbales, finalmente pues hubo penetración. La hija, cansada de esta situación, aterrada, comienza a planear cómo puede escapar de esa casa, reúne dinero trabajando como camarera, huye a Viana con un amigo, pero su padre la denuncia, denuncia la desaparición, la localizan, la traen de vuelta y vuelve a intentar huir ya sin éxito. Y yo creo que puede que esto fuese lo que provocó que el padre planease el encierro, la obsesión que tenía con la hija y el querer tenerla bajo su yugo para siempre. Es que es muy triste porque fíjate que la hija, las amigas, yo he visto en el documental sobre todo, hablan que era una chica pues muy normalita, lo que pasa que claro, la violación sistemática de un padre, que ya es de una carga, ¿no? Encima con una edad tan... Tiene una carga tan fuerte, que no nos lo podemos ni imaginar, porque si llegas fuerte que te viole un hombre, un desconocido, imagínate tu propio padre. Es que el diablo está en casa. Entonces, claro, empieza a tener este tipo de comportamientos, iba a los bares, que fumaba, que estaba hasta altas horas de la noche, supo que incluso debía tener un tipo de comportamiento sexual un poco desacervado, para decirlo de alguna manera, o muy liberal, ¿no? Para aquella época. Pero nadie se preguntaba por qué se comportaba así esta chica. No. Sino que evidentemente debía ser, con perdón, la loca del barrio. Y luego se escapa y finalmente acaba recluida en un sótano, está el colmo, y el padre dice, se ha ido con una secta, y todo el mundo se lo cree. Eso iba a decir ahora, porque primero, esa construcción de ese zulo, o sea, la planificación de todo esto es algo que viene de años, lo planea durante años, tantos por lo menos como tarda en construir ese zulo de los horrores, en el que encierra a su hija, pues tras engañarla para que baje allí, además es que lo que más triste resulta de la historia es que es la propia Elizabeth la que le ayuda a colocar esa puerta que le va a privar de su libertad durante los próximos 24 años, ¿no? Sí, sí, es que es nefasto, pero aparte, yo digo, porque aquí volvemos al personaje de la madre, que según en qué fuentes la pintan, como un cerro a la izquierda, como una mujer que no representaba nada más que un trozo de carne, era una mujer, en teoría, así la describen, yo no lo sé, no puedo saberlo, pero por las descripciones que dan, una mujer de carácter flojo, que estaba completamente dominada por ese monstruo, pero bueno, tú me dirás que tú no percibes que tu hija de 13, 14 años está sufriendo ese calvario, una madre no percibe, no tiene la sensibilidad para percibir. ¿Y qué? ¿Cómo no sospechas en ningún momento tu marido? ¿Está haciendo una reforma en la parte de abajo de la casa? ¿Una reforma que tú nunca conoces? ¿No deja entrar a nadie? ¿No sospechas en ningún momento de qué es lo que hay ahí abajo? ¿Qué está pasando ahí abajo? No lo sé. Porque son 24 años. No solo eso, sino que además la casa se alquilaba a diferentes personas. Durante todos esos 20 años pasaron diferentes inquilinos, y había uno que tenía un perro que le extrañaba muchísimo que el perro escarvara a altas horas de la noche en el suelo, pero claro, es que la casa estaba situada justo encima del sótano o el suelo donde estaba encerrada Elizabeth. Claro, una vez descubierto todo el pastel, pues pudo atar cabos. Dijo, claro, por eso mi perro siempre a las 2, a las 3 de la mañana, se ponía a rascar en el suelo en la misma zona, porque justo daba a... Y claro, estaba completamente en shock el pobre hombre, porque decía, la de fiestas que he celebrado yo ahí, sin enterarme que justo debajo de mi casa durante 20 años había una mujer que estaba siendo violada, estaba enclaustrada o cerrada, encarcelada en un zulo, y con hijos, bueno, es que es alucinante. Lo que decías tú al principio, lo tenía todo ella muy estudiado y muy planeado, les dice a Rosemary, a la esposa y a sus otros hijos, que Elizabeth había decidido huir para unirse a una comunidad religiosa, al principio la familia duda un poco de esa historia, pero con el paso del tiempo se van convenciendo poco a poco, y una vez él ya la tiene sometida bajo su yugo, atada en el zulo, encerrada, pues comienza a violarla indiscriminadamente, pasan 4 años de violaciones repetidas varias veces a la semana, hasta que tiene a su primera hija con su propia hija, o sea, lo que se denominaba en el sumario del caso, hija nieta, que es terrible, ¿no? Y Kirsten nace, el nombre de la niña, nace en el 98, y un año después le sigue Stephen, sin ningún tipo de ayuda médica, obviamente, nace en el propio sótano, con los medios de los que disponía la joven para atenderse a sí misma, unas tijeras y unas toallas, es ella misma la que se asiste durante el parto, es que es espantoso toda la historia, es tan grotesco todo. Sí, yo te lo estabas narrando ahora mismo, y mi imaginación estaba viajando a ese zulo, y digo, pero ¿cómo no intento esta mujer ni siquiera defenderse, salir? Porque es que no son chiquitas, son 20 años, encerrada en un zulo. De todas maneras... Claro, pero yo imagino que la tendría atada, y los suministros que le daría serían los justitos, esa chica sin la luz del sol, sin ningún tipo de aporte vitamínico, tenía que estar ahí destrozada. Por lo menos, sí, horrible, sin ningún tipo de vitamina D ni nada, porque no llega la luz del sol. Sí creo que el espacio no era un espacio pequeño para ser un zulo, a lo mejor creo, no quiero decir una tontería, pero... Es que luego lo amplió, que ahora lo comentaré, luego lo amplió, porque claro, iban naciendo niños allí, y a ellos se les acaba yendo de madre, ¿no? Y aquí hay un factor que explica una psicóloga muy bien, en uno de los documentales que yo he podido ver, que dice, claro, al principio existe un factor que es de culpabilidad por parte del padre, bueno, o debería existir, no digo que exista, ante las violaciones, pero luego eso lo llegas a hacer a algo normal e incluso justificable, a medida que va pasando el tiempo, porque esa persona que está abusando de esa hija, llega a decir, bueno, casi que al final es lo mejor, que haya descubierto esta faceta de la vida conmigo, que soy su padre, y volvemos a lo mismo. Esa especie de control que uniría, por ejemplo, con el caníbal de Rotterdam, de como no quiero perder a nadie de estas personas, en un caso, por ejemplo, él decía que al sentirse tan solo, que no quería perderlos, se los comía, y en este caso es como que los encierro en una cajita de gusanos y los tengo ahí porque me pertenecen y son míos. Es que es un poco... Y además es que él hablaba de amor, ¿no? Él hablaba de cuando una vez se descubrió todo, hablaba de que lo que había entre su hija y él era amor y que su única idea era dejarla embarazada para que no pudiese fijarse en otros hombres. Claro, porque en estos casos, es lo que estoy diciendo, tú eres una prolongación y me perteneces, pero es una prolongación de mi ser y me perteneces. Entonces, lo que yo entiendo que es amor, no lo pongo en duda. O sea, quiero decir, ¿para qué? Si tú, en realidad, eres algo que no eres un hijo mío que tiene vida propia ahí. No, no, no. Me perteneces. Entonces, pero bueno... La desvirtuación más asquerosa del concepto, podríamos decir, ¿no? Sí. Es asqueroso, tú lo has dicho, pero, por desgracia, existe. Y esas violaciones, pues, no cesan mientras Joseph Fritz mantiene una estricta presión sobre esa segunda familia. Hablábamos de esa ampliación del Zulo, ¿no? Pues les acaba instalando una televisión para que pudieran tener referencias, nociones del mundo real. Mientras crecían, se criaban allí, les enseñaba fotografías de personas cenando en restaurantes y les castigaba, pues, cortándoles la luz y los suministros durante días. En el 92 nace Lisa, la tercera hija, fruto de esas violaciones, y lo hace con una enfermedad que le afecta al corazón y que hace inviable que pase su infancia en el Zulo. Allí, pues, se le ocurre un nuevo plan al padre, ¿no? Deja a Lisa en una cuna abandonada en la misma calle donde reside la familia junto a una supuesta nota de su madre. Le obliga a escribir una nota a su hija en la que pide que se haga encargo de esa niña por esa dura enfermedad. Así es capaz Joseph de criar a esa niña como su nieta, al margen de sus otros dos hermanos, en la parte de arriba de la casa junto a su mujer y abuela de Lisa, Rosemary, una jugada que repetiría con Mónica que nació el año siguiente. No sé qué opinas de esto, ¿no? ¿Hablaba alguno? A mí yo aquí ya, la palabra es me flipa. Aquí ya el caso es cuando se torna surrealista ya. Con estas canastitas, en plan, dejo al niño en las puertas de un convento y envío notas. Yo aquí ya lo entiendo ya como ni el vecindario, la mujer ya ni te lo cuento, pero ni el vecindario, ni la madre, ni la policía, ni los servicios médicos, porque entiendo, además este hombre había sido visitado por los servicios de seguridad un par de veces. Es decir, nadie sospecha nada. Lo primero, está tu hija desaparecida durante años, hablo de la madre ahora, y te dicen, está en una secta religiosa y tú no eres capaz ni de ir allí ni de intentar decir, voy a hablar con ella, ¿qué ha pasado aquí? ¿Lo aceptas? Sí, sí, bueno, eso evidentemente es muy sospechoso y muy, dice mucho, sin abrir la boca, dice mucho, pero lo de las canastas ya, hasta tres niños, hasta tres churumbeles, perdón por la expresión. Sí, claro, ahí es cuando algún vecino empezó a sospechar, pero que llama la atención que sospechen los vecinos y no la propia madre, ¿no? Es que es alta comedia, es que ya aquí da un vuelco que se convierte en BD, terror, drama, suspense, es que se convierte en alta comedia porque dices, pero bueno, y no iban al censo a registrarlo, nada, esos niños estaban por ahí como, no lo sé, es que me parece que, oye, que igual es viable, quiero decir, igual, pues oye, mi vecina me deja su crío aquí, en el portal de mi casa y yo pues no lo, no lo denuncio ni nada, igual nadie se entera, deja, no lo sé, pero yo ya aquí ya me pierdo. Claro, ¿no se ha dejado mi hija un niño en la puerta? Sí. Ese niño, van a, lo que tú dices, le llevan al censo y no se pide un dato de qué pasa con la madre, qué coño está pasando aquí. Nada, no hay una inspección de menores, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Además, esta mujer, tres niños y los tres los envía, es que ya dirías, bueno, que es que es tonta la niña, no lo sé, a mí no me cae, no me cae en casa, pero bueno. Y alcanza dimensiones todavía más grotescas, ¿no? Porque tras el nacimiento de ese cuarto hijo-nieto en el 94, Fritz comienza a idear la ampliación de esa prisión de 35 metros cuadrados a 55. Obliga a su hija Elizabeth y a sus también hijos-nietos a trabajar excavando la tierra con sus propias manos durante años. No obstante, pues llega que esto también, ojito con ello, ¿eh? El tío tenía sus conocimientos, había estudiado varias cosas relacionadas con el tema, tenía conocimientos de ingeniería y tal, y la verdad es que lo que armó ahí abajo era digno de ver. Las fotos que hay desde luego resultan impresionantes que estuviese ese submundo ahí debajo de su propia casa. Sí. Bueno, yo también, como tú dices, es que es rocambolesco, que obligara incluso a los propios rehenes a trabajar y que ampliara ese Zulo 20 metros o 25 metros fue que lo amplió. Sí, bueno, yo no sé si fue antes o después de eso que uno de los niños murió, falleció. Justo después, porque ahí es en el 97, Alexander y Michael, dos gemelos, nacen ese año. Michael llega al mundo con una complicada enfermedad que no puede superar, fallece en dos días y la solución de Joseph es incinerarlo en el propio horno de la casa. Sí, porque además, claro, eso te iba a decir, es que el incesto tiene sus riesgos. Claro. No solo morales y sociales, sino... Y además es que es un incesto del peor tipo. De clase A, vamos, de primer grado, porque entonces, claro, hay muchísimas más posibilidades, esto supongo que lo sabrá muchos oyentes que lo sabrán ya, pero no está de más recalcarlo de que los hijos nacen con enfermedades hereditarias que en algunos casos pueden ser graves o incluso mortales. Incluso también pueden tener algún tipo de deficiencia mental o algún tipo de problema físico. Sí, o malformaciones en algún humano vital. Sí. Por eso, bueno. Ahí, pues, ya llegan algunas sospechas lo que hablábamos de vecinos, de que Elizabeth haya dejado un total de hasta tres niños en la puerta de casa de sus padres, sobre todo, pues, después de que supuestamente les hubiese rechazado para siempre como progenitores, según esa primera historia de la secta. Y, hablando de esas enfermedades que comentabas, los dos hermanos mayores, Kerstin y Stephen, pues, sufrían de enfermedades constantes, productos de la delicadeza de ese sistema inmunológico, ¿no? Ambos habían, además, pasado hasta 19 años en una habitación de 80 metros cuadrados, escondida detrás de una estantería sin luz solar y sus cuerpos pues eran muy débiles. El de Kerstin se resiente hasta tal punto que comienza a dar señales de un fallo multiorgánico y Elizabeth, pues, aterrada, consigue convencer a su padre de que la lleve a un hospital y consigue esconder una nota de auxilio entre los pantalones. Sí, que bueno, esto ya también es muy cinematográfico, o sea, es el mensaje de la botella, casi casi esto. Y todavía se enreda más, los médicos inducen a Kerstin en un coma, encuentran ese mensaje, alertan a las autoridades que emprenden la búsqueda de la joven que estaba, desaparecía desde el 84 y estábamos en el año 2008. Sí, pero antes de que la descubrieran, que la descubrieran, este señor, que ya es un, que habrá gente que dirá, bueno, un detalle más, pero a mí me parece ya fascinante, se va a Tailandia un mes de vacaciones. Sí, de vacaciones, se va por allí, sí. Con el matrimonio que fue su mejor amigo, dejando, entiendo yo que la esposa pues debía estar, no especifica la fuente que yo he leído si la esposa estaba en Tailandia o no estaba en Tailandia. Entonces, dice, le voy a comprar un regalo, no sé tal, y le dice el amigo, dice, oye, ¿por qué no le compras algo a tu mujer? Y dice, es que no sé porque tiene de todo, vamos, que no le interesaba. Entonces, se pone a mirar vestidos y lo filman y de repente te das cuenta que está mirando un vestido de una quinceañera que no pega para nada ni con la talla ni con el estilo de la mujer, bueno, la talla, por supuesto no, y el hombre le dice, hombre, es que este vestido no, y con todo el desparpajo del mundo dice, es que tengo una novia. Es que es repugnante. Es repugnante, pero es que entonces le dice, y apaga, apaga, eso no grabes más. Porque entonces ahí empieza a atar como cabos y debió decir, a ver, si me va a saltar la liebre, pero imagínate, se va un mes a Tailandia y ahí los deja que entiendo yo que les debió dejar víveres para un mes. Porque claro, no iba a bajar nadie a darles de comer. Eso es lo que he pensado yo esta mañana, que les deja ahí encerrados durante un mes. Porque claro, ahí en ese zoo lo tenían cocina, imagino que habría también una suerte de nevera o algo para conservar los alimentos. Pues entiendo yo que sí, eso tampoco lo he podido yo averiguar, entiendo yo que sí, pero imagínate, es que el tío si tenía morro que encima debió decir, bueno, tanto trabajo me merezco unas vacaciones. Y lo que también a mí me resultaba chocante, que es que cuando salta esa noticia de que se está buscando a esa menor desaparecida ahora de 42 años, es la propia Elizabeth la que lo ve en la televisión que el padre había puesto en el zulo. Entonces, pues le consigue convencer a su padre de que le dejase ir al médico porque en esa ocasión era ella misma la que necesitaba esa asistencia. Y hablaban, pues según algunos psicólogos, cegado por la confianza que tenía ella hacia su hija y por una suerte de ganas ocultas de unificar a esas dos familias, deja que salga Elizabeth por primera vez del zulo en el que estaba encerrado durante 20 años para ir al médico. Allí en el médico, pues obviamente la niña relata a la... bueno, la niña, la hija relata a la policía todos los abusos sufridos por parte de su padre y los agentes de la policía pues no tardan de detener a Joseph que enseguida confesa los crímenes, libera a esos tres niños que aún seguían encerrados en el sótano, o sea, yo me imagino las caras de las autoridades cuando descubren todo aquello. Y la vergüenza. La vergüenza y las caras de la familia, ¿no? Porque en ese momento pueden reunirse con esos hermanos por primera vez, unos hermanos que habían vivido durante los últimos 15 años en el piso de arriba mientras ellos seguían encerrados en el zulo. O sea, poniéndonos un poco en el papel de esa madre, de esa Rosemary, si pensamos que no sabía nada, ¿cómo puede ser la reacción de esta señora cuando descubre que todo su mundo es mentira, que está casada con un monstruo, uno de los mayores monstruos de la historia criminal reciente y que tu hija no ha desaparecido, está encerrada en la parte de abajo, la han violado durante años y que todos esos nietos que supuestamente has creado son los hijos que tu marido ha tenido con tu propia hija? Una pasada. Es que yo creo que te tienes que quedar en el sitio. Estupefacta, vamos. Es que no... ¿Cómo digieres eso? Claro, estos niños obviamente y Elizabeth pues ha protegido su identidad, han pasado un programa de protección oficial, pero yo me imagino cómo tienen que estar esos niños actualmente a nivel psicológico, a nivel físico, si es que alguno no ha fallecido por esas enfermedades degenerativas, fruto del incesto, ¿qué secuelas tienen? ¿Qué secuelas tiene la madre Elizabeth a nivel psicológico, a nivel físico, porque había perdido la mayoría de los dientes y si esta mujer puede mirar a esos hijos a la cara sin revivir ese horror, sin revivir esos momentos en el zulo, sin sentir las violaciones, sin ver a la figura de ese monstruo que tenía como padre? Lo mismo me preguntaba yo cuando he acabado de leer el último artículo respecto a este caso, yo me preguntaba y decía, bueno, ¿qué vida llevas? ¿Cómo la identidad ha sido ocultada? Obviamente, porque esto es carne de paparazzi, quiero decir, hace poco creo que hubo un chivatazo de cuál era su identidad actual y dónde residían y tal, y ya hubo problemas con periodistas y tal. Es que hay que ser sinvergüenza también te digo, porque ya lo que ha pasado a esta mujer y que ahora ni eso se intente respetar, no sé, a mí no sé qué interés puede haber en volverlo a hacer revivir eso. Es que depende del medio, pues la escala de moral sube o baja, entonces ahora hay medios, nosotros los conocemos en España, los hay, están, sabemos cuáles son, que les importa un bledo el daño que puedan causar, si la noticia tiene juguito y tiene morbo y tiene ahí consistencia, pues van a por ello y caiga que caiga. Bueno, no lo sé, pero yo me preguntaba lo mismo, digo, ¿qué vida llevas? ¿Cómo? Porque yo entiendo que, digamos, todo tipo de problemas sociales de adaptabilidad que tiene que dejar esos residuos que tienen que quedar ahí, ¿no? Digo yo. Y luego los hijos, que claro, por mucha televisión que tú quieras, primero, yo, quizás este es un detalle morboso, lo siento, yo lo soy, pero digo, ¿qué aspecto deben tener? Que claro, yo entiendo que 20 años sin ver la luz del sol, eso tiene que dejar pasar factura en la piel, ¿no? Digo yo, no lo sé, igual no, eso debería contestarnos un médico. Sí, claro, eso sumado, pues, a ese incesto del que hablábamos y a los problemas que pudieran tener derivados, no sabemos si alguno, pues, incluso puede llegar a padecer algún tipo de enfermedad. y sobre todo, me gustaría entrevistarles y pedirles que qué concepto, para saber qué concepto tienen del mundo, ¿no? Porque claro, evidentemente, los 20 primeros años de tu vida, a los 20, no sé si fueron 17, 15, no me acuerdo. Lo que me resulta más triste, más repugnante todo el caso en general, pero quiero decir, cuando yo veo fotos de esta niña de Elizabeth y salen esas fotos de infancia y ves a esta niña inocente, sonriendo, relativamente, aparentemente feliz, a pesar de todo ese background que nosotros sabemos, pero que si ves la foto ni te puedes imaginar, de primeras, cómo alguien, una persona, tu propio padre, es capaz de hacer esto, de privarte de la libertad, de reducirte a lo más mínimo, a la nada más absoluta, de someterte durante tantos años en la persona en la que deberías poder confiar, una figura que debería ser de apoyo, de confianza, una figura paterna, cómo puede hundirte la vida de esta manera destrozarte, destrozarte y no mostrar ningún tipo de remordimiento, este tío ha llegado a publicar su autobiografía en la que incluso se mofa de estos crímenes, habla de que nació para la violación, incluso habla ahora de que quiere volver con su mujer, que le perdone, o sea, a mí este tío me parece, no quiero decir la expresión, pero me parece, bueno, lo voy a decir, un absoluto hijo de, ¿sabes? no quiero, pero me parece un puto monstruo, un desgraciado. Bueno, yo creo que por suerte, por desgracia, perdón, y muy a mi pesar, yo creo que estos casos ocurren con mayor o menor, quiero decir, gravedad, en muchas familias. Los abusos muchas veces pueden ser por familiares cercanos, no tienen por qué ser los padres. Sí, sí, hay muchísimos casos. Y ocurren y muchas veces por vergüenza, pues no se habla de estos temas, o por lo mejor un menor, hay que entender que un menor no tiene las herramientas psicológicas que tiene un adulto para poder afrontar esto o, quiero decir, es muy complicado, ¿no? Es un tema que deberíamos invitar a un experto en el tema. A mí no me sorprende que ocurran estas cosas porque quizás es una opinión un poco tirana, ¿no? del asunto, pero igual que creo que se va a imponer, y sé que hay gente que dirá que va a barbaridad, pero igual que creo que se va a imponer ciertos documentos o ciertos para tener un animal doméstico hoy en día, debería, en muchos casos si no en todos, pasarse a algún tipo de prueba porque esto de traer hijos al mundo así, de esta manera tan discriminada y que, o sea, bueno, ojo. Sí, es lo que comentaste un poco en el caso Almanza también. Es que me parece alucinante, ¿no? Porque yo creo que ante todo para mí los más desprotegidos siempre son los niños, los niños, pero los niños de sus padres, los niños de sus madres, porque no olvidemos que hay madres muy crueles, hay madres que son maravillosas, pero como te toque una madre que son las menos desquiciada, te desquice a ti, ¿eh? Te desquice a ti. Entonces, yo siempre digo, bueno, ¿quién vigila esto? Yo supongo que esos mecanismos de defensa del menor y todo lo que tú quieras, pero creo... Aquí está claro que algo falló, porque... Creo que son siempre los grandes olvidados, ¿sabes? Pero la violencia de los adultos hacia los niños, el abuso de los adultos hacia los niños, sí se habla, ¿no? Pero no solo me refiero al físico, sino también al psicológico y tal. Es un campo, yo creo que todavía falta un poco, ¿no? Y que quiero dejarlo bien claro, es una opinión, pero creo que hay gente que no está preparada para ser padre, que no lo está, ¿sabes? Es que en España tenemos algunos de los casos de parricidio más espantosos que se recuerden. Y cuando digo sí, sí, y cuando digo esto, me refiero tanto a hombres como a mujeres. Hay mujeres que no están preparadas y no deberían ser madres y deberían planteárselo seriamente, porque... no, quiero decir... Sí, me refiero a un niño y no tiene la culpa de nacer y de encontrarse el entorno que se pueda encontrar. Claro que en este caso, pues bueno, esta chica que es la verdadera víctima, aparte de las otras víctimas que son sus hijos, pero de verdad, que entereza, ¿no? O sea, que te quiten de tu mundo, te cierren un zulo 20 años, porque es un zulo, no es ni siquiera una cárcel donde puedes salir a un patio que te dé el sol, no, es un zulo. Es un zulo. Y te obliguen a tener hijos. 20 años, es que además decimos el número como lo decimos muy rápido, pero son 20 años. Estar yo con 42, o sea, por dentro con, no sé, con 21, no sé, no sé. Con tu vida, tu adolescencia, tu todo, te han privado de todo. Por eso digo que está claro que este señor si hubiera habido un test de paternidad, no lo pasa. Y me temo que la madre por ahí andaría, no sé, es una opinión mía, pero tanto silencio, tanta falta de... La madre a lo mejor, tampoco sabemos si qué tipo, a lo mejor ejerce algún tipo de violencia, porque si este tío era así, no creo que se cortase el pelo a la hora de... en casa, me refiero, no sé a qué tipo de violencia estaría sometida también esa mujer. No sé, es un personaje misterioso también el de la madre, un personaje que... Ojo, y rompo una lanza porque yo en mi caso he tenido unos padres maravillosos y creo que tú te has fijado. Sí, yo igual, sí. Es decir, que tampoco lo quiero pintar así tan negro, pero de verdad que hay gente pues que debería seguir por lo menos un control, ¿no? Que está claro que no, que no, vamos, pero es lo suyo. Pues bueno, Pedro, no sé si quieres comentar algo más de este caso que desde luego es complicadísimo y muy peleagudo también ahora de comentar porque toca tantos temas tan polémicos. Toca temas muy polémicos, aquí hay un tema de abuso, hay un tema de violación, sobre todo hay un tema de abuso a la mujer, hay un tema muy duro de abuso a la mujer, no lo sé, a mí me dejan un adado, me hace pensar mucho, la verdad que me ha hecho pensar mucho, en este caso creo que es de los que más me ha hecho pensar el revisionarlo y tal, y leer y no sé, vivimos una sociedad que a veces puede estar muy enferma y creo que este es un caso claro de ello y bueno, para mí este señor no merece salir de donde está, que creo que es una cárcel psiquiátrica, si no me equivoco. bueno, ahora ya consideran que no ejerce peligro para los demás y le van a trasladar a una cárcel corriente. me gustaría saber si algún día que creo que no va a pasar pero bueno, si algún día se aclara también que fue el autor de estos cuatro crímenes pues más que nada porque supongo que los familiares si saben estas chicas que ronda la sospecha sobre este hombre pero no pueden cerrar el caso es una cosa muy dolorosa que tampoco puedan cerrar los familiares el caso como decir bueno no lo sé como te decía es un caso muy fuerte yo espero haber dado mi opinión vuelvo a repetir mi honesta opinión sin ofender a nadie y bueno pues nada que en fin las cosas feas ocurren y nada este es un caso un claro ejemplo de ello espantoso un claro ejemplo de espantoso y de esos límites a los que algunos seres humanos pueden llegarnos a esos límites más oscuros de la psique más grotescos y más terroríficos más oscuros tú lo has dicho y sí sí me parecería interesante oírla a ella a la protagonista hablar de cómo cómo sobrevivió esos 20 años cómo los afrontó porque sí creo que si existiera esa entrevista ese documento sería interesante para muchas personas entender muchas cosas y afrontar la vida a lo mejor de otra manera pues bueno Pedro hasta aquí este primer programa de la segunda temporada de A Través de la Niebla y que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con un nuevo caso un nuevo caso un nuevo caso un nuevo caso ¡Suscríbete al canal!